Mi compañero Efraín Arguelles reportaba desde Catepec en la colonia El Chamizal sobre la amenaza de un enorme socavón. En este momento hacemos contacto para ver cómo van las cosas por allá. Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Hace exactamente ocho días caminar en este punto prácticamente era imposible. Llegamos hasta aquí, hasta el municipio de Catepec en el Estado de México para atender el llamado de los habitantes de la colonia Chamizal, exactamente sobre la calle Toluca. En este punto encontramos un enorme socavón. Solicitamos el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, también solicitamos el apoyo del gobierno del Estado de México y del presidente municipal aquí en Catepec. Y la respuesta, aunque lenta, pero llegó Paco. Se han realizado ya algunos trabajos. Fue reparada esta fuga que generó todo este enorme socavón. Incluso ya se realizó el relleno de este socavón y solamente falta el pavimento. Lo que observan en pantalla fue lo que se registró hace unos días. Y esta mañana, Paco, quiero que observen cómo se ha realizado todo este trabajo. Prácticamente en este punto que están observando es donde estaba este enorme socavón que trajo como consecuencia en meses pasados que unos vehículos se fueran dentro de este socavón. Y por supuesto representaba un peligro constante para las casas que están en toda esta zona. También, también ya fue retirado, ya fue retirado todo este poste que estaba sobre la barda de esta casa y se han realizado estas obras de relleno del socavón. Primero, realizaron la reparación de la fuga de aguas negras que estaba acumulándose y esto generó que se... el hundimiento. Posteriormente vino el relleno, están sustituyendo la banqueta en la parte de enfrente y posteriormente van a colocar todo este pavimento. Esta es la respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, por parte del presidente municipal de Ecatepec, pero sobre todo también por parte de la Comisión Federal de Electricidad que acudieron al llamado que hicimos a través de Imagen Televisión luego de que atendimos la denuncia de los habitantes aquí en Ecatepec. Ya ha sido solucionada, solamente falta el pavimento. Paco. Pues qué buena noticia, Efraín. Qué bueno, las autoridades, así como las criticamos, también hay que aplaudirles cuando hacen caso, cuando cumplen con su responsabilidad y ojalá que ya culminen con esta obra, le pongan la cereza al pastel por parte de la presidencia municipal de Ecatepec. Así es, Paco. Agradecemos a las autoridades en general por atender el llamado que hicimos aquí a través de Imagen y por supuesto también queremos agradecer a nuestro hermano auditorio por confiar en nosotros aquí en Imagen Televisión de la mañana. La prioridad es estar al pendiente de sus denuncias y atenderlas cada una de ellas. Paco. Pues así es, a través de las redes sociales de Imagen Sea, ya sea a través de Instagram o de Twitter, Imagen Sea, que se comuniquen y nosotros ahí lo atendemos. Tú nos echas la mano. Gracias, querido Efraín. Ahí estaremos al pendiente para atenderlos. Un fuerte abrazo y seguimos trabajando. Buenos días. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.